Tiene muchos más problemas, pero hay mucha gente a la que no desahucian y el problema de la vivienda le afecta incluso al que no vaya a vivir en una vivienda pública. No puede ser que se estén produciendo este tipo de situaciones de burbujas de precio porque realmente la explicación de la derecha es es que no había, habéis estado paralizando esos desarrollos urbanísticos, eso es mentira, es mentira. En este caso, el actual Congreso de Desarrollo Urbano Sostenible se ha puesto de acuerdo con el Partido Popular en la mayor parte de las votaciones para sacarlas adelante, o sea que no es ese el problema. Y además, también me tengo a decir, es que la situación desde el punto de vista urbanístico en la ciudad está siguiendo los elementos de ese plan general de la ordenación urbana de 1997 que aprobó el Partido Popular. El problema es que no puede resolverse la ciudad en modo parche, eso no arregla los problemas. Y eso tiene mucho que ver con una visión de medio y largo plazo.